¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, ella se había bajado el espectáculo. Sí, se bajó de los Grimaldi. Igual después con el tema pago y todo eso, no fue una de las que más insistió. Pero igual es como dice José, ¿no? Yo con lo que la quiero nace, con lo que la quiero a Barbie, obviamente, con todo el respeto del mundo. Pero no todo gira en torno a los problemas que ellas puedan llegar a tener. Georgina también tuvo una vida súper difícil. También murió su marido. También tiene que hacerse cargo de su madre. Lo mataron, lo mataron. Fue terrible. Me parece que también uno puede tener sus problemas y decidir dejar de lado, ¿no? Pero no sus problemas, tomar decisiones. ¿Por qué uno no puede tomar decisiones? Digamos, ella siente que con el trabajo que tiene en la tele ya es mucho. Y además necesita tiempo, ¿para qué? Para dedicárselo a su familia. No, la mamá... A su mamá que tiene que estar cerca de ella, que se la tiene que disfrutar este último momento. Bueno, pero hay un problema. ¿Por qué lo tiene que tomar Nazarena con Polino como que es algo personal? Luis, pero ahí el detalle fue. El programa de tele, previamente a esto, Nazarena dijo, esa idea era mía con respecto a su programa de tele. Y eso es cierto, porque Nazarena lo dijo en su momento. Con todo cariño, Nazarena, esa idea ya se hizo en Telefea, hace un montón. Bueno, pero Nazarena la quiero llevar a cabo en Canal 9. Exactamente. Eso fue lo que quebró la relación los últimos días. El último invento que se hizo en la televisión argentina fue en el marzo del 2001. No, después de todo lo demás está todo inventado. Obvio, pero es que se hace... Más para un magazine. Bueno, pero pará, no es raro vos... No, yo te diga, uy, inventaron... Todo el mundo copia este show, ponen dos libros... No, bueno, pero pará, ¿no te parece raro que en el programa, en Canal 9, no había un programa de este estilo? A Nazarena se le ocurre la idea de hacer este programa con su productora Jazmín, con Jazz Producciones. Pero pará, una cosa es que se te ocurra, porque yo te puedo decir un montón de cosas que se me ocurren y otras cosas que las lleves a cabo. Yo te puedo decir, ¿sabes qué estaría bueno? Hacer un programa donde compitan las parejas. O sea, después veo como anillo al dedo y digo, ah, se me había ocurrido a mí. Y bueno, pero si no lo hiciste también, pero parece que hay que generarlo. Está bien, pero lo que dijo Nazarena, por lo menos lo que explicó, es que se lo había dicho, esta idea se la había concretado y se la había dicho a Georgina. La quería hacer con ella. La quería hacer con ella, entonces, que lo haga solo ella o no le avisó, no sé qué pasó en el medio. Pero Nazarena incluso la tuiteó y le dijo de todo, por ese robo de Inglaterra. Igual acá, Agurré me pasa la posta, que es lo que ella dijo en combate, que fue que no hay nada personal. ¿Quién? No sé de quién hablás. ¿Quién dijo qué cosa? Georgina lo explica, qué fue lo que pasó. Dice que no hay nada personal, sobre todo por esto que se armó después. Que nadie invente. Dice, me bajé porque mi mamá, que es ciega, viene a vivir conmigo de nuevo, porque se la van turnando entre los hijos. Entonces, ahora le toca, esta etapa, vivir con ella en su casa. Y le quiere dedicar tiempo a su mamá. A mí no me parece una locura. Esas cosas también hay respetarlas. La mamá de Georgina, que está ciega, estaba viviendo en España con la hermana de Georgina. Y ahora viene a la Argentina a vivir con ella. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vos qué hacés en esa posición? No, 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 no. Tú podés decirle nada. También Barbarita sentirse mal, Nazarena sentirse traicionada. Digo, uno no termina de conocer 100% la interna, pero me parece que la sensación y el sentimiento que puedan sentir ambas partes es válido también, ¿no? Bueno, por acá lo que dice Gaby, es la única que se bajó de los Grimaldi fue ella. O sea, ahí está el tema, ¿no? Y a Nazarena te lo dijo. No, el tema es que... Claro. Exactamente. Eso también es verdad. A ver, no es una realidad en la vida de Georgina el tema de salud de su madre y el tema de vivir con su madre no es una realidad, no es algo que tiene que ver con la actualidad únicamente, sino que de hace muchos años que Georgina vive con su madre. No sé incluso si no vivía con su madre cuando aún vivía. ¿Tú sé qué conclusas hagamos? ¿Es una excusa entonces? No, no sé si es una excusa. La verdad que eso quedará en la presencia de Georgina. Igual le puede no gustar también. Le puede no gustar el escándalo también. Le puede no gustar el escándalo, le puede no gustar saber lo que puede llegar a pasar con el espectáculo a partir de, digamos, de todo lo mediático que ronda alrededor de Barbie Vélez y de Federico, porque, digamos, si encima ella va a hacer el bailando, sabemos que este tema no va a morir ahora, sino que va a estar de acá por lo menos hasta diciembre. Vamos a seguir hablando del conflicto que pasó entre ellos, que ya Georgina tampoco quiere quedar pegada con este escándalo. No tiene ganas. Y está en su derecho de poder hacerlo, pero uno también entiende a una Barbie Vélez que venía ensayando, no solo Barbie, sino todo el elenco, y que de golpe, bueno... Al Lomé tiene ganas, justamente, como dice usted, de que sea el debut y en vez de preguntarle por la hora, le pregunten cómo la viste. ¿Cómo la viste? ¿La viste bien? ¿La viste bien? ¿Ya no tiene a lo mejor de Barbarita que hablar de su trabajo? Igual Georgina las quiere mucho, digo, siempre ha manifestado su gran cariño por ella, ¿no? A ver si ya tiene reemplazo, porque Muscari te reemplaza en un segundo. A ver, Muscari repitió esto... Sí, que ahí te dice todo también. ...el 14 de mayo, cuando saltó la bomba esta, dice Muscari, no se explica con palabras lo que se hace con acciones, es mi ley, dice José María Muscari. Eso fue el viernes pasado. Que evidentemente está enojado. Sí, está enojado. Bueno, es lógico. Pero la pérdida de tiempo que implica ensayar cuando vos... En eso sí lo entiendo, porque realmente es una pérdida de tiempo, perder tiempo ensayando, armando un espectáculo, sobre todo si es la protagonista que generalmente ronda siempre en relación a ese protagonista. Entonces sí, en ese sentido es pérdida de tiempo y pérdida de dinero para todos. Igual me llama la atención lo que dijo Willy de la agencia, porque voy a entender que está todavía eso... No, cuando dijo no puedo hablar de eso, porque evidentemente hay como que no... Hay un quilombo terrible ahí. Por eso, ¿viste? Hay un desperdote importante, porque si no te dice, no, mira, no se va a hacer, o se va a hacer, está buscando el emplazo de Georgina. Bueno, ahí es un poco más entendible, entonces, si Barbie están bailando, ¿no? Si se queda sin la obra de teatro. Pero aparte, me parece que ese tipo de espectáculo, y por ahí Marce sabe más, Diego, la mejor prensa no es justamente un escándalo como este en el marco de un espectáculo tan importante que lo han hecho artistas sin voz, sino tienen otro tipo de prensa. Y por ahí, como también dice José, también es verdad, muchos se pueden sentir incómodos con esa exposición de Barbara, pero también hay momentos en los cuales, si vos tenés tanta confianza y te convocaron para un proyecto tan importante, de bancar la parada de esa persona. Por ahí a Georgina no le interesa más la relación, ni con Nazarena, ni tampoco con Barbie, y la rompe desde ese lugar. Pero no lo tiene que bancar en lo personal, lo tiene que bancar con su laburo. Una cosa es ir a tomar el té o acompañarla por teléfono, qué sé yo, a Nazarena o a Barbie, y otra es poner el cuerpo en el espectáculo en un trabajo, es otra cosa. Sí, para mí lo hubiese estado bueno que banque esta parada, incluso con tanto tiempo de ensayo y preparación para este espectáculo. La verdad que para mí me da la sensación que Georgina se vuelve a equivocar y por algo Polino le pone lo mismo. De vuelta las va a abandonar, ¿por qué? Si encaraste este proyecto con Buscari tuviste la confianza de decirle si lo acepto... Sería algo raro, algo raro ahí. Y llegar al estreno y avanzar. Igual a la primera que no le sirve, pobre, ¿no? Pero lo que le pasó es a Barbarita. Claro. Hay que ver si se hace después de esto. Pero aparte es una cosa que lleva a la otra, ¿no? Porque no nos olvidemos que Barbie se baja de la gira de Enredados porque tiene la propuesta de Muscari, de protagonizar en Calle Corrientes una obra de teatro. A raíz de eso deja una gira recontra exitosa como es la de Enredados que está recorriendo todo el país y la verdad que la están rompiendo por su protagónico. Empieza a ensayar. Conflicto con Fede. Debe haber dicho un montón. Claro, eso también dicen que trajo conflictos con Fede. Empieza a ensayar, empieza a comprometerse con el proyecto y ahora no sé cuánto faltaba para el ensayo, para el estreno digo, pero los ensayos venían bastante avanzados. Se baja Georgina y es como que se te desmorona todo junto, ¿no? Es decir, en el momento en el que necesito una buena, empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Sí, lo que habría que ver es por qué Muscari o... ¿Por qué están enojados? No, no, sí, ¿por qué... ¿Por qué están tan enojados? No, ¿por qué Muscari está enojado? Por eso. Sí, está claro, porque lo abandonó. No, pero ¿por qué no la va a reemplazar a Georgina? Claro, porque es más fácil. Digamos, si ese es el tema. No, igual hay contratos con teatro, supongo que la van a reemplazar porque tiene un contrato con un teatro, el teatro... Me llamó la atención igual la respuesta de Willy. ¿Cómo? Que me llamó la atención la respuesta de Willy. Sí, porque fue muy tajante. Es que va a depender de si encuentran un reemplazo correspondiente. Yo por eso estaba tratando de ver, José, no sé si me leyó todavía. No, estaba online, pero bueno.